En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra este miércoles 14 de junio, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, con apoyo de la Regiduría de Salud de Teciutlán, realizará una conmemoración este jueves que incluye la donación voluntaria del vital líquido. Al respecto, Araceli González Córdoba, responsable de la comisión, indicó que cada año se invita a las autoridades municipales a participar en este importante evento, desarrollándose ahora en el Hospital General de la Ciudad a partir de las nueve horas. En este sentido, explicó que si bien el evento protocolario se realizará a esa hora, los donantes voluntarios podrán acudir desde las 7.30 de la mañana, quienes desde hoy tendrán que consumir alimentos ligeros, como fruta y verdura, y suficiente agua, y mañana presentarse en ayunas. Decirles que, bueno, pues se les hace la invitación, la persona que quiera donar, bueno, pues nada más se le va a sacar por el momento un tubito en el cual se examina su sangre, ya si la sangre, bueno, pues es apta para donar, entonces en ese momento, pues ya se le hace acreedor a un donante y ya se le sacaría, pues dos tubos más, son tres tubitos de sangre. Muy bien, ¿la gente puede asistir? ¿Debe cumplir algún requisito? Bueno, pues únicamente ser donante, tener la cultura de donar o en ese momento tener la intención de querer donar, es muy importante porque hemos visto casos difíciles que llega alguien herido o muy mal, necesitan sangre en ese momento, pues buscar en el banco de sangre, pues se tiene, ¿no? Pero no se puede quedar el banco sin este líquido vital, entonces es importante nada más con que lleguen y que digan que quieren ser donantes, en ese momento se les hace el análisis para ver si su sangre es apta e inmediatamente ya se estará realizando la donación. Esto es parte del noveno maratón internacional de donación de sangre, mencionó González Márquez, quien expresó que integrantes de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz han manifestado que en estos tiempos donde han surgido tantas situaciones de emergencias, es necesario abastecer a los bancos de sangre para atender las necesidades clínicas y hospitalarias por medio de donantes voluntarios. En este sentido, la EMAP desarrolla el programa integral Donando la Sabia de la Vida, cuyo objetivo es contribuir a la formación de una cultura de donación voluntaria, altruista y habitual de sangre segura en la sociedad, para fortalecer los valores y principios universales en la defensa de los derechos humanos. Sí, esta vez, bueno, ellos van a realizar un maratón, le tienen llamado el noveno maratón internacional de donación de voluntarios, esto lo vienen realizando también cada año, lo van a realizar en esta ocasión también y al mismo tiempo, bueno, estarán dando comienzo a la donación. Esto, bueno, a partir también de las dos de la tarde, en el que estarán haciendo cordialmente la invitación a todas las personas que gusten asistir. Este jueves 15 de junio es el único día para realizar la donación de sangre de manera voluntaria, reiterando que los ciudadanos que deseen participar pueden presentarse desde las 7.30 horas en el Hospital General. Deben acudir en ayunas y con su credencial de elector. Con imágenes de Ernesto Vázquez, Coral Méndez Mendo, Informativo 9.